Esta es la iluminación general de Navidad aquí en la Plaza Mayor de Palencia. La vemos ahí, en la bola gigante, enorme. Esta es la panorámica que se ofrece, preciosa, preciosa iluminación aquí en Palencia, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Esta es la panorámica que se ofrece, preciosa, 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 preciosa. Ahí la tenéis. Espectacular. Vamos por aquí, por la calle Mayor en Palencia, observando la iluminación navideña y nos encontramos aquí con un trenecito. Con un trenecito que se dedica aquí a casar castañas. ¿Quién quiere castañas? Es un trenecito en el cual casan castañas. Aquí está la parte delantera del trenecito. Aquí está la gente esperando a que les atiendan y aquí, en ese trenecito, asan las castañas. Esta es la parte trasera del trenecito. Aquí es donde asan las castañas. En este trenecito, en este artilugio tan original. Ahí vemos el fuego. Eso es lo que da calor. Y provoca eso, que se hacen las castañas que se supone que están en esos cajones. Muy original. En esta calle, que es distinta a la calle Mayor, esta es la calle Don Sancho, aquí en Palencia. Vemos distinta iluminación. Una estrella entrelazada con distintos lazos. Allí al fondo, vemos el edificio de la Diputación. Y al otro lado de la calle, vemos decoración navideña iluminada. Con una de las iglesias de Palencia, allí al fondo. Y seguimos con la decoración navideña, por sus tiendas. Las fachadas. Las fachadas. Las fachadas. Las fachadas. Y vemos... Las fachadas con distintos lazos. Por ahí. Y seguimos por aquí, por la calle Mayor de Palencia, grabando la iluminación navideña. Bien, la garbanta, está guisín. Bonita, ¿verdad? Vamos para allá. Vemos este edificio también, iluminado. Seguimos. Nos encontramos aquí con unas castañeras, sí, que venden castañas. Hola, muy buenas. Hola. ¿Qué precio tienen las castañas? Dos eurillos la docenita. Dos euros la docena. Pues póngame, póngame una docena. Hola. ¿Lleva muchos años aquí, Asandro Castañas? Pues sí que llevo unos cuantos años, sí. Muchos años llevamos aquí. ¿Apetece en esta época del año? Sí, la verdad es que sí. Muy bien. Vamos a ver. Un momento, por favor. Sí, que tiene que... Sí. Gracias. Vamos a ver. Espera. Dos eurillos, así. Tiene doble boca, la bolsa. Sí. Estupendo. De lujo. Sí, sí. Ya estamos muy preparados. Muchas gracias. Gracias a usted. Que les dé salud, Dios. Gracias. A usted. Hasta luego. Bueno, vamos a comernos las castañas calentitas. Y con el frío, ¿qué hace? Apetece. Apetece comerlas. Vamos a ver. Vamos a ver las castañas. Ahora metemos las cáscaras en este otro huequecillo, en esta otra bolsa. Metemos las cáscaras y así no ensuciamos la calle. Y tenemos que andar buscando una papelera. Cuando terminemos, lo tiramos todo a la papelera y ya está. Como os decía, esto de las castañas asadas es una tradición española en el norte de España. Puesto que aquí hace más frío, en esta zona de España. Con esto entramos en calor. Te compras unas castañas, una docenita, y entras en calor. Y están buenísimas. Mirad. Mirad. Mirad qué buenas. Qué buena pinta tiene. Quitan las cáscaras. La piel de dentro. ¿Eh? Y esto está divino de la muerte. Mmm. Las castañas es un fruto, son un fruto que se encuentra por aquí, por el norte de España. Los castaños te los encuentras por el norte de España, por las zonas más frías. Como puede ser la zona de León, Palencia, etc. Puesto que estamos en Palencia, para que os imagináis, se da por el norte. Y por eso se consume tanto por aquí. Entre el frío que hace y los ricas que están, pues la verdad es que sí. Luego, además, son muy nutritivas. Aquí mismo nos indica y nos pone sana, nutritiva, artesana y natural. Luego, además, pone, asadas mantienen todas sus propiedades. Sí, señora. Incluso veo que tienen página web www.elcastañero.com Y ya nos comemos la última castaña, antes de que se enfríen. Porque estas, las castañas las tenemos que tomar siempre calientes. Si no, no pierde su esencia, pierde su sabor auténtico, asado. Las castañas siempre calentitas, recién hechas, sin quemarte la lengua, pero lo más calentitas posible. Las castañas es parte del invierno, es parte de la Navidad y es parte del encanto invernal. Pelamos la última, pelamos la última y nos la comemos antes de que se enfríen. Una salada no era instalada, no era instalada. No era instalada. No era instalada, no era instalada. Y allí al fondo tenemos más iluminación navideña. A lo largo de la calle tenemos más iluminación. Tenemos un egreso. Y allí tenemos más iluminación navideña. Aquí en Palencia. Es otra iluminación distinta a la anterior. Tenemos ese comercio también con las estrellas ahí iluminadas. Muy bonitas. Una joyería. Y luego tenemos ahí estrellas iluminadas. Estrellas con lazos a los lados. Ahí la tenemos. Son distintas a las que hemos visto anteriores. Y vemos que hay distintas en la misma calle. Al final de la calle Mayor, aquí en Palencia, nos encontramos con esta preciosidad de árbol. Mirad qué preciosidad. Vamos a acercarnos ahora. Es un árbol iluminado. Pero que tiene un brillo especial. Es precioso. Es un árbol blanco iluminado con bombillas blancas. Y es una preciosidad. La gente se hace fotos por lo espectacular y lo bonito que es. Es precioso. Y desde este precioso árbol, concluimos este vídeo de Marisi Explorer. Hasta pronto, amigos. ¡Hasta pronto, amigos!